Buenas tardes, mi nombre es Marcelo Mocochemilla, estuve en la tragedia, el día de la tragedia buscó a mi hermana, a mi mamá, a mis dos primos y pues si tuve una familia que pueda contactarme yo tenía cuatro años en el momento, mi hermana tenía nueve, mis primos tenían más o menos dos o cinco años, mi hermana se llamaba Adriana Mocochemilla, mis primos Germán Andrés y Paola Laverde Villa, cualquier información con Fundación Armando Armelio. Muchas gracias. Gracias.